Asco, aleluya, porque estábamos muertos, estábamos hermanos allá como la revelación que recibe el profeta Ezequiel en el capítulo 37 que dice que vio un valle lleno de huesos secos, aleluya, pues así era nuestra condición también ya éramos solo los huesos carcomidos por los gusanos, hablando hermanos espiritualmente que posición más horrible, que posición más asquerosa la que ocupábamos cuando estábamos en el mundo gloria al Señor que asco, que duro, que difícil, aleluya, es reconocer la posición en la que estábamos pero que bueno, aleluya, que un día apareció Jesucristo, apareció Jesucristo para darnos vida aleluya, ese día, ese momento especial cuando llorando pasamos adelante allá en aquella iglesia con la mano levantada, llorando, quebrantado por el Espíritu Santo ahí estábamos recibiendo vida nueva, ahí estábamos recibiendo la bendición de parte de nuestro Dios sentíamos que se caían nuestras cargas, que había un peso que estaba, aleluya que estaba hermanos despojándose de nuestro cuerpo un gran peso terrible que nos embargaba en aquel momento hermanos nos sentíamos tan especiales gloria a nuestro Dios era ese momento en el cual estábamos recibiendo vida en el cual estábamos pasando de muerte a vida en ese momento en el cual estaban siendo sanadas nuestras heridas aleluya hablando hermanos espiritualmente aleluya que lindo que hermoso gloria al Señor esa experiencia como podemos olvidar como puede olvidar mucha gente aleluya ese día tan especial ese día gloria al Señor en el cual fue limpio de su pecado ese día en el cual fue salvo usted me pregunta a mí yo no puedo olvidar ese día yo no puedo olvidar ese día tan especial aleluya en donde el Espíritu Santo intersecta mi vida en donde el Espíritu Santo intersecta mi camino quebranta mi corazón y comienza a despojarme de todo ese peso de pecado y comenzó aleluya a irse aquel deseo de pecar se fue el deseo de pecar se fue el deseo aleluya de estar en la fornicación se fue el deseo gloria al Señor aleluya se fue el deseo de andar con un corazón airado de andar buscando pleitos se fue el deseo aleluya de cuantas cosas pecaminosas cometíamos en este mundo estando sin Dios sin esperanza se fue el deseo de estar allá en la esquina con los amigos trasnochando se fue todo eso aleluya porque eso es lo que hace el Espíritu Santo eso es lo que hace cuando es lo que hace el Señor cuando intersecta nuestro camino nos cambia la conducta nos cambia todo aquello que está en nuestro corazón así como cuando aleluya usted tiene un cassette y el cassette tiene música pagana aleluya pero con el aparatito allí le ponemos borrar borrar aleluya le apretamos las teclas de borrar y aquello se va borrando se va borrando se va borrando y queda hermanos aquella cinta queda en blanco y usted la pone y ya no se escucha aquella música pagana gloria al Señor pero usted viene y le da nuevamente le da a grabar y comienza a grabarle alabanzas comienza a grabarle cosas buenas gloria al Señor ah pues esa es la acción que hizo el Señor en nuestras vidas nos sacó lo malo nos sacó lo pecaminoso nos sacó hermanos lo que lo que los demonios nos decían que hiciéramos y nos metió su voluntad nos metió hermanos su voluntad el deseo de orar nos metió el deseo de orar el deseo de cantar de adorar a Dios ya no teníamos ganas de adorar al diablo ya no tenía se fue el deseo de andarle cantando a las mujeres se fue el deseo de andarle cantando a las cosas de esta tierra y vino el deseo de cantarle solo a nuestro Dios de adorar solo su nombre aleluya que bueno gloria al Señor y nos sentíamos gozosos de escuchar aquellas alabanzas en aquel momento gloria a Dios porque hubo un cambio hubo un cambio gloria al Señor se fue el deseo de andar en la fornicación así como la mujer samaritana usted lee en el capítulo 4 de Juan como aquella mujer andaba aleluya sedienta sedienta tenía hermanos 6 6 maridos gloria a Dios pero hermanos eso ni uno era el de ella propio de ella lo sé y todo era puro fornicación puro libertinaje puro adulterio gloria al Señor porque esos maridos se los había quitado a otra entonces pero aquella mujer donde se hace amigo donde se hace amiga con Jesús donde comienza a platicar con él cuando Jesús llega como un amigo y le dice mujer dame agua estoy cansado dame agua aleluya tengo sed y aquella mujer airada aquella mujer aleluya hermanos poseídas por los demonios le dice como es eso que tú me vienes a pedir agua a mí sabiendo que samaritanos aleluya y judíos nos odiamos a muerte no nos tratamos entre sí no nos llevamos bien nos caemos mal como es posible que me vienes a pedir agua pero Jesús con un corazón amoroso mujer dame agua dame agua y dice le dice Jesús ojalá supieras quien es el que te pide agua ojalá supieras quien es el que está frente a ti y te está pidiendo agua Jesús aunque era judío aunque sabía que samaritano y judío no se trataba no se trataba pero Jesús era diferente Jesús tenía otro corazón Jesús estaba vivo en el espíritu es por eso que tenía y era todo amor para aquella mujer que tanto rencor guardaba en su corazón aleluya que lindo ojalá supieras le dice quien es el que te pide agua aleluya ojalá supieras porque entonces ya no le darías agua tú a él sino que tú le pedirías agua a él y él te daría agua viva agua que salta para vida eterna agua de la cual ya nunca volverás a tener sed le dice le dice que ella mujer le llama la atención y dice oh le dice yo quiero desagua dame desagua le dice para que ya no vuelva yo a venir a este pozo aquella mujer no entendía que era lo que Jesús le estaba diciendo no entendía que Jesús le estaba hablando espiritualmente que Jesús le estaba hablando de los ríos de agua viva que genera aleluya el encuentro con Dios que genera una experiencia con el Espíritu Santo bendito sea el Señor de esa agua es la que el Señor le estaba hablando de esa agua es la que en esta tarde le invitamos a venir a beber en esta tarde amado amigo amada amiga usted que anda de muerte en delitos y pecado el Señor quiere darle vida usted que transita por el desierto aleluya que canto más lindo más espiritual oh pecador que vas por el desierto la peña de Ores se llama ese ese canto oh pecador que vas por el desierto en las candentes arena del pecar oiga bendito Dios oye la voz que te dice ven y bebe en Jesucristo quien te quiere perdonar aleluya alabados el nombre del Señor este mensaje es la voz de Dios este mensaje es la voz del Espíritu Santo invitando a los pecadores invitando a los amigos a que vengan a saciar su sed de pecar a que vengan a saciar su sed de matar de robar de fornicar aleluya a que vengan a saciar toda esa sed porque es una insidia si hay tal hombre en la fornicación aleluya tengo ganas de verme con la Carmen dice le voy a llamar dice y le llama mira Carmen tengo ganas de verme con vos miremos pues le dice a donde nos vemos aleluya otro día dice me tengo que ver con la Jessica Jessica mira que te parece si salimos a pasear aleluya miremos pues a donde nos vemos es una sede es una sede y en la mañana está con una y en la tarde está con otra y en la mañana está con uno en el caso de la mujer y en la noche está con otro gloria a Dios aleluya que tremendo la condición en la que vive el hombre aleluya en la posición de muerte en la que vive el hombre gloria al Señor que tremendo y no se da cuenta que todo eso le causa problemas graves problemas terribles porque la mujer y el hombre en su deseo de saciar aleluya sus deseos carnales no se da cuenta las consecuencias que conlleva el traer a ellos esas prácticas pecaminosas no se da cuenta y por eso es de que muchas personas ahora yacen en el cementerio yacen en los hospitales por qué porque se fue a traer a la mujer que no era de él se metió con el hombre que no era de ella dice aquí más dice pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta oiga todavía hermanos vamos a las iglesias y encontramos esa gente hermanos aleluya viviendo y hermanos con con pecados ocultos practicando pecados ocultos allá el pastor no sabe la esposa del pastor el diácono los líderes nadie sabe aleluya pero allá gloria a Dios allá alejado de la iglesia allá alejado del culto allá hay relaciones ilícitas cosas que a Dios no le agradan está congregándose en la iglesia y allí todo le dice Dios le bendiga hermano Dios le bendiga hermana pero allá en el fondo de su corazón sabe que hay problemas delante de Dios sabe que estén de gracia sabe que no es hermano sabe que no es hermano legítimo que no es la iglesia lo ha no es Dios le bendiga Gracias.